Vamos a arrancar casi de la oreja, traemos del estudio al lado a nuestro... ¡No me lo moleste! ¡No, Silvia Catalina! ¡Juan Diego! ¡Vuelve a sacar las patas! ¡Muy viejos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a la silla! ¡Pase al banquillo! ¡Sin carreta! ¡Sin carreta! Estamos haciendo ahí al lado de la alejita y primero felicitaciones por tantas cosas, por sin carreta, por la nominación pero acabamos de emitir aquí, no sé todo, Juan Diego, una crónica que nos llevó a la realidad, porque muchos dicen ¡Ay, no, sí tengo que ahorrar agua! Pero no nos hemos dado cuenta cómo estaban los embalses y tú no ganas de llorar, gordo. Tristeza nos dejó más que ganas de llorar. Sí, con eso logramos llenar los embalses. Estamos asustados. Cuéntanos si le usas un poquito, aparte de lo que vimos en estas imágenes. Sí, oígame. ¿Cómo lograste ir con el alcalde? Bueno, esta fue una exclusiva que solo logró sin carreta del Canal 1. Fue subirse a un helicóptero con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán e ir a recorrer, a hacer un sobrevuelo sobre los dos embalses que le dan a Bogotá el 70% del agua. Y cuando uno está ahí, cree que la cosa es casi que apocalíptica. Es decir, que es como si el mundo se fuera a acabar. El agua, eso que es un embalse, parece un... Un laguito. Sí, un mísero laguito. Sobre todo con esas playas extensas donde tenemos a ti posadas, donde generalmente eso está lleno de agua. Exacto. ¿Sabe cuánto? Es que buena parte de todo eso que está ahí, donde no haya vegetación, había agua. Y la verdad es que hay dos embalses claves para Bogotá. Y el nivel del agua es... La situación es crítica. Además que ya está llegando a un punto crítico donde, según el mismo alcalde, el agua que hay hoy, embalsado allá y que nos mandan para Bogotá, trae también ya mucho lodo, barro, porque como está prácticamente rozando lo último que queda, porque nos quedan 54 días. Ayer eran 55. Bueno, 54 días de agua de esos dos embalses. Juan Diego, quiero aprovechar y preguntarte, ya que tuviste la oportunidad de hablar con el alcalde, porque finalmente se especula mucho acerca del racionamiento, cuánto tiempo. Pero yo creo que en el tú a tú, realmente estamos en una situación crítica que logramos apreciar gracias a la crónica que está haciendo Sin Carreta. Pero ¿cuánto tiempo puede durar ese racionamiento? Pues inicialmente han dicho que un año. Eso no es. La gente se lo ha tomado un poco relajado, deportivamente. Se pone a coger agua que también hace que la situación sea más crítica. El primer día, cuando anunciaron el lunes que no nos vamos a tomar medidas y tal racionamiento, la gente pues se fue a aprovisionar locamente y pues aumentó el consumo. Ya después empezó a bajar un poquito. Aumenta el consumo de agua que quizás comiencen también a desperdiciar porque la tienen ahí acumulada. Claro, claro. O de pronto no se aprovecha. O sea, se pierde. Exacto. Pero mire, algo que yo veía en la crónica que tuve, en las tomas que le hacías a Carlos Fernando, era la expresión que tenía el alcalde a ver desde arriba el embalse. Sí, sí, sí. ¿Qué pudiste leer en eso? Lo vi gordito, preocupadísimo. Sus gestos, además iba con la gerente del acueducto, iba además con la secretaria de ambiente y los tres. Los tres se miraban, trataban de decir, pues la situación es muy difícil y la gente no se lo ha creído ni se lo ha tomado tan en serio porque todavía no lo han comenzado a padecer. Pero también lo que dejaban entrever es, si no llueve, allá, no aquí, no aquí donde estamos nosotros, allá donde están los embalse. Si no llego allá, la verdad es que la cuenta regresiva del agua es preocupante. Preocupante y hay que tazar agua. De hecho, logramos ver dentro de la entrevista que acompañaste al alcalde, que estuviste con él y que hoy en Sin Carreta nos vas a contar cómo es un día con el alcalde, pero sobre todo la situación crítica, qué opina él. Adelántanos un poquito, que veremos esta noche en Sin Carreta. Se cumplen 100 días de los gobernantes de ciudades y municipios de Colombia, de los 1,100 municipios que tiene este país, se cumplen 100 días. Gobernante. Estuvimos con él en el 101. El día 101 del alcalde. Gobernante. Que le ha tocado y todo lo ha registrado acá, los incendios, la inseguridad y ahora los embanses. Le voy a contar una infidencia. Cuénteme. Me encanta. Que a ustedes no le... Pero no digo, pónganle atención, bro. Pónganle suspenso a esa mañana. Ponle atención, gruvia. La música. Como decimos, vamos a hacer todo primero aquí y después por ahí. Juan Diego Altiga nos va a contar una infidencia de esta crónica. Primer día, un día con el alcalde, el 101, gobernante. Pues yo lo entrevisté también cuando estaba de candidato. Alcalde, ¿está contento? Se me miró, ¿no? ¿Ustedes qué quieren que diga? No, pues. Es que no le ha tocado fácil. No dijo nada. No dijo nada. Ha sido un mandato bien difícil. Pero esto lo dijo todo. Lo que me ha pasado, Dios mío. Yo quería ser alcalde de Bogotá, pero estas pruebas... Es mucho chicharrado. Me imagino que no ha dormido mucho. ¿Y saben? Eso es verdad. De hecho, lo manifestó que se levanta antes de las 4 de la mañana. Prueba de fuego. Mira, es que le tocó al pobre alcalde comenzando. Incendios forestales. Racha de atracos y sicariacos por todo lado de la ciudad. Y aparte de eso, como si fuera poco. Sin agua. Sin agua. Bueno, Juan Diego, usted me va a perdonar. Pero hágame el favor y me cierra la puerta a este señor. De aquí no se va. Me va a poner de pie. Yo me pongo de pie porque le voy a hacer una encerrona a Juan Diego Alvira. 101 días, el alcalde de Bogotá, dice Juan Diego. ¿Cuántos días tiene ya Juan Diego aquí en el Canal 1? ¿Cuántos días? Ya sabes que las cuentas. Bueno, hoy en este momento nueve meses. Nueve meses. Mucho menos que... 270 días. 270 y algo de días. Pero yo tengo una información y tengo una cámara. Hoy tengo aquí un infiltrado que me trae unas pruebas que quiero que tú me digas ante todos los televidentes del Canal 1. Y estoy empezando a sentir como Nani hizo show. O sea, que a mí mañana todo el mundo la va a poder contra mí. No, te pido disculpas porque el Gordito es así, pero si está anunciando eso es porque algo trae en tema. Cuenta a ver, Gordo, qué es lo que tiene. Yo tengo pruebas de que al parecer, y quiero que sea honesto conmigo, Juan Diego Alvira nos va a dejar. O sea, se va del Canal 1. ¿Cómo? Sí, resulta que un flecho lo ha grabado en otro medio de comunicación. Pásenme la imagen. Ay, perdón, que yo tengo miedo. Pásenme la imagen, Gordito. El periodista más top que hay en Colombia. Definitivamente, definitivamente. Feliz de estar acá. Feliz de estar acá. No, no, pero yo sí necesito una explicación porque... ¿Ves el más caro? Vea, yo pedí a que se vaya, que no me traiga ninguno de esos chismosos a cada vez al cocheciero. Sí, la verdad es que estaba hablando con... ¿Sí? ¿Quién le mandó a los...? La negra candela. Ah, bueno, un besito a Graciela Torres. Solo al gordito, eso estoy seguro. Sí, aquí no. Por eso no dije nada mal. ¿Qué significa esto? Claro, sin carreta. Significa una sola cosa. ¿Qué cosa? Que desde hoy hemos sellado una profunda y gran alianza con la emisora más escuchada en Colombia, que se llama Olímpica Estéreo, y que nos va a acompañar en sin carreta. Y nosotros vamos a también, naturalmente, a compartir en la cabina de Olímpica muchos momentos, porque se sella una alianza. Pero eso es una alianza. Se sella una alianza. Olímpica, con la emisora más importante en Bogotá, cabeza de Brasilita, Dalia. Sí, Dalia es fenomenal. Y esta emisora, miren que los datos que acaban de revelarse del ECAR, no solo demuestran que es la número uno duplicando al número dos de las emisoras, sino que nacionalmente tiene más de cinco millones de seguidores. Es decir, es un absoluto éxito. Que en esta emisora, y hoy vamos a estar compenetrados para irnos a los barrios esta noche. ¿A dónde se va? Esta noche nos vamos con Olímpica. ¿Tú te vas para los barrios? Oye, la noche se va para los barrios. ¿Y qué barrios para que la gente esté pendiente, reciba Olímpica ya sin carreta? Así como para que, mejor dicho, le estén dando el chocolatito listo. Barrios Unidos. Barrios Unidos. Barrios San Miguel. Barrios San Miguel. Hoy van a estar en estos dos locales. En la localidad Barrios Unidos. En la localidad Barrios Unidos, Barrios San Miguel, donde hoy están viviendo el primer día de racionamiento. Y con mucha atención, porque hablamos en exclusiva con la actriz Ana Lucía Domínguez, quien hoy nos cuenta detalles de lo que ha sido su embarazo. Hasta el momento, veamos. Esta etapa ha sido muy bonita. La verdad, no he sentido ningún síntoma. No me dieron vómitos ni mareos. A veces veo en redes sociales o me escriben algunas mamás que dicen que les dan náuseas hasta el agua. Y la verdad, en mi caso ha sido un embarazo bendecido. Lo único que he sentido así raro es sueño, que me dan episodios de sueño en el día, que digo, no, tengo que dormir. Y tengo que dormir 20 minutos. Y como que vuelve mi activo. Antojos no me han dado. Digamos que a mí me gusta mucho el picante y comer comida mexicana. Entonces aquí en Madrid he tratado de buscar restaurantes mexicanos como para esos antojos, pero siempre me ha gustado la comida mexicana, así que es normal. Ana Lucía era un stop temporal en su carrera para disfrutar al 100% de su hija. Este es el mejor papel de mi vida. Y ha sido un momento tan esperado para nosotros como pareja, que por supuesto me quiero tomar todo el tiempo del mundo. Estamos además estrenando una nueva vida en un país que nos encanta, una ciudad que siempre nos ha parecido mágica. Y pues que nazca Luciana acá en España es maravilloso, por supuesto. Así que este tema del embarazo, todo el proceso, como ha sido de bonito, lo hemos disfrutado día a día. Ya luego cuando nazca, si Dios quiere, Luciana, también la vamos a disfrutar. Quiero estar con ella el más tiempo posible. He trabajado más de 30 años de mi vida haciendo series, novelas, viajando. Este es el momento para concentrarme en mí, en mi familia y por supuesto en Luciana. La idea de tener otro hijo no es algo que descarta la actriz. Quiero un parto natural, quiero que todo fluya y que sea de la mejor manera, de la mano de Dios. Y en algún momento, si pensamos, siempre hemos pensado que los hermanos son muy importantes en la vida. Mi hermano es muy importante para mí, Jorge también tiene una hermana. Son las personas más valiosas que tenemos, aparte de nuestros papás. Así que no está descartado, pero tampoco. Primero ya veamos qué pasa con Luciana. Hasta el momento ha sido un embarazo tranquilo, deseado y junto a sus seres queridos. Los antojos o cambios hormonales no han sido tan evidentes. ¿Qué ha tenido todos los síntomas? Es Jorge. O sea, está súper olvidadizo, distraído, se choca con todo, la casa se golpea con los cajones, deja el celular en los restaurantes. Está como eso, como distraído y lleno de antojos. O sea, eres el que quiere comer en horas raras un helado de chocolate y como eso, como antojos de dulce. Así que aquí no me lo preguntaron, pero yo lo tenía que contar. Él es el que está teniendo todos los síntomas. ¿Ustedes qué opinan? Papás, ¿a ustedes también les ha dado esos síntomas? ¿O solamente les está dando a Jorge Cárdenas? Hola, amigos de los de todos. Soy Ana Lucía Domínguez. Y bueno, esta es una entrevista desde Madrid, desde España para ustedes, para Colombia. Los amo, los extraño. Dios los bendiga y gracias por estar tan pendiente de esta bebé. Gracias por ver el video.